El pasado 22 de septiembre, la yudoka Azuay Ashana Ortega quedó campeona nacional, título que otorgó la clasificación para el campeonato panamericano y sudamericano este fin de semana en Lima, Perú. Por parte de la Azuay, Ortega viajará con Pamela Urgiles. Ambas se han preparado de acuerdo a las posibilidades. Sí, hemos estado trabajando normalmente, pero bueno, la preparación habrá sido que se preparen con la selección, pero en vista que son menores, que tienen 13, 14 años, entonces hemos tratado de trabajar con prejuveniles para ver si se les sube el nivel. Es mucho, porque primeramente se les da la seguridad, es decir, cuando usted integra la selección del Ecuador, el mismo hecho que ya están, se une el equipo, se puede hacer randoris, combates con gente ya de más nivel, entonces aquí vuelta se limita mucho. Las expectativas para ambas deportistas que competirán en la categoría de 13, 14 años, son altas por los resultados que han dado a la provincia, acompañando de su dedicación a cada práctica. Bueno, lo fundamental es ir a buscar medallas, pero esperemos que se dé ya sabiendo que que son varios países que van con el mismo objetivo, pero esperemos que las muchachas están bien preparadas. Bueno, en verdad la niña Shana Ortega es la que entrena conmigo, entonces ella está muy optimista, ofrece mucho porque la niña es muy guerrera, muy disciplinada, y yo lo que decirle es que deje todo en el tatame. Para Ortega esta es su primera participación a nivel internacional, por lo que los nervios afloran previo al viaje, y sin embargo el objetivo es la medalla de oro en los 36 kilogramos. En estos últimos días me han estado exigiendo más para poder ganar una medalla. Yo voy a dar todo lo que pueda. O sea, ellos dicen que tengo que yo dar todo ahí, porque yo sí tengo posibilidades. El equipo ecuatoriano, conformado por 16 yudokas, viajan a Lima desde este jueves. El torneo se extiende hasta el 6 de noviembre.